Más de 200 parejas se darán el sí en el matrimonio civil masivo con Palpa, el Tambo 2016. Con el objetivo de promover la unidad familiar, la Municipalidad Distrital, a través de la Oficina de Registro Civil, realiza este evento. El evento social, de apoyo social que da la Municipalidad, da para que puedan formalizar su estado conyugal a aquellas personas de bajos recursos económicos. Si nosotros hablamos de un matrimonio ordinario, simple, que se pueda realizar acá con todos los trámites, no baja de 300 soles. Y en esta oportunidad se les está dando totalmente gratuito. Para los que aún quieran unir sus vidas, las inscripciones están abiertas, cuyos requisitos son el acta de nacimiento o partida, declaración jurada de soltería, declaración jurada de domicilio, copia simple de DNI de los contribuyentes y de los testigos, formato de declaración de soltería y domiciliario. Certificado médico y las declaraciones juradas de soltería y domiciliario que se les están otorgando en el municipio. ¿Hasta qué tiempo tienen ellos ese plazo? Supuestamente los hemos puesto hasta el 10 de julio, pero por la cantidad de personas que están viniendo a regularizar su estado conyugal, estamos ampliando hasta el día 14. De otros países que estén en inglés o en otro idioma, están trayendo visadas por el ministerio, están trayendo lo que ya es traducido al castellano y dentro de los requisitos todo conforme, con Juan Cayinas. En este matrimonio masivo las parejas extranjeras de Bélgica, Colombia, Brasil, se darán el sí, mientras que la pareja más longeva y más joven serán premiados en la ceremonia central en la Plaza Bolognesi y el encuentro social en el local Country Club Los Huancas. La pareja más joven, de 18 años la mujer y el varón de 22, y en lo que respecta al más longevo tengo de 88 y la señora de 63. ¿88 años ya dar el sí? Sí, después de 40 años que están juntos. Gracias. Sí, pues ya está. Gracias. Gracias por ver el video